He querido borrarte de mi vida y en cada pensamiento te encuentro cada día He querido callar mis sentimientos mostrando indiferencia mirando tu recuerdo He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto Y esta noche quebrando mis empeños ha roto su silencio la voz del corazón Cada día te extraño más y en mi afán te nombro Cada día te extraño más a pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen se agranda, se agranda y se aleja Y sé que muy tarde ya he quedado solo, solo a solas con mi propio error Y te extraño más He robado al azar por cien caminos buscando intimulmente perderte en el olvido He querido engañar mi propio sueño diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo He tratado con mala indiferencia de ahogar mi corazón y mi conciencia Y esta noche que lloro tu recuerdo comprendo que no puedo callar al corazón Cada día te extraño más y en mi afán te nombro Cada día te extraño más a pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen se agranda, se agranda y se aleja Y sé que muy tarde ya he quedado solo, solo a solas con mi propio error Y te extraño más